El huérfano que te encontró Canta la canción de liberación La viuda te exalta Sus opresores ya no están Y tú que te sentabas con la ramera y el ladrón Reías con el débil y el herido sin temor Y cuando tú podrías guardar silencio y ya Aún así viniste a mí De mi lado estás El que escapó cae a tus pies Eres tú lo que tanto buscó El rico se quiebra Y tú que te sentabas con la ramera y el ladrón Reías con el débil y el herido sin temor Y cuando tú podrías guardar silencio y ya Aún así viniste a mí De mi lado estás Y tú que te sentabas con la ramera y el ladrón Reías con el débil y el herido sin temor Y tú que te sentabas con la ramera y el ladrón De mi lado estás De mi lado estás Aún así viniste a mí De mi lado estás Túlo estás Túlo estás Fuori Quieres Te cease Gracias por ver el video.